Ignora todo eso. No dejes que esa mierda se coma tu cabeza, suéltalo. ¿Cómo se supone que debo soltarlo? ¡Está diciendo que tuvo algo que ver con esto! ¡Oreca en el beat! Te diré algo importante. Escúchame, hijo. ¡Dije escúchame! Tienes una cita. Una cita para salir de este puto bollo, si me entiendes. Voy a estar en esta puto mujer el resto de mi puta vida. Solo voy a ver estas malditas barras y estos malditos muros. Tú podrás ser mejor un día. Todo empieza en la secundaria. No saben lo que por volver al pasado yo daría. Para mejorar toda mi vida. Y aquí en donde mi historia empezaría. Desde el primero de secundaria me juntaba con locos. La neta no sabía lo que mi vida seguiría. Me enredé entre las drogas y todas esas cosas. Estoy de mucho tiempo. Yo entre más y más caidría. Esta es la historia La historia de mi vida Esta es la historia Lo que me pasó Esta es la historia La historia de mi vida, esta es mi historia, lo que me pasó Lo que me pasó no lo olvido, ya los traicioneros mucho menos Y es que esos güeyes se dijeron mis amigos, y a la mera hora, no me conocían Esta es la otra parte de la historia, era un día cualquiera Yo no fui el celular, yo no conté, pues estaba ocupado Al camino, casa, en la esquina los encontré, me dijeron que fuera, por droga para ellos Quien iba a pensar que a la prisión, yo iría a parar Que llegara una trampa, me querían entregar, y ahora me arrepiento porque hizo a mi madre llorar Esta es la historia, la historia de mi vida, esta es mi historia, lo que me pasó Esta es la historia, la historia de mi vida, esta es mi historia, lo que me pasó La verdad, me arrepiento de todo lo que se pere, también le doy gracias a Dios por lo que yo pienso Es que me gustó como andaba, ahora no me lo paso, traigo completamente, para ganarme de nada